Muy buenas y bienvenidos, aquí Ryoga con un nuevo vídeo, en este caso sobre el equipo, cómo conseguirlo y mejorarlo. Este vídeo va a ser un poco más extenso que los que suelo hacer, así que dejo en la info distintos marcadores para los diferentes apartados. En próximos días empezaré nueva serie de Black Desert donde subiré un personaje desde cero comentando dentro del juego trucos y consejos sobre cómo levear distintos apartados del juego. Y empezamos que hay mucho que cortar. Lo más básico para el tutorial creo yo que es ir comentando un poco en cómo conseguir el equipo y qué equipo nos conviene a nosotros. Para eso las clases tienen una serie de equipos que van unos mejor que otros, de modo que ya lo dejo a cada cual que investigue por Google y en páginas dedicadas cuál es su set preferido. En este caso yo me dedico al set Grunil, que lo tengo en el inventario, no sé por qué. Al set Grunil que por las estadísticas que me da base, que como veis todos los equipos tienen estadísticas básicas y luego aparte por bonificación por llevar varias partes del mismo set. Bueno pues en mi caso va a ser el set Grunil el que mejor me va a ir para levear. La forma de conseguir estos equipos pueden ser de distintas formas. La más básica es la de grindear. A medida que vais leveando vuestro personaje, pues ir cogiendo equipo de los cadáveres de los bichos. La otra forma y la más cara es la del mercado. Ir al mercado y pagarse lo que cada uno quiera. La tercera opción es informarse primero de si hay algunos NPCs en las ciudades que te vendan el equipo que estás buscando. En mi caso el set Grunil, que se vendía a unos 300 casts de silver, 300.000 monedas de plata en el mercado por pieza. Me enteré de que en la ciudad de Altinova había cierto herrero que te las vendía a través de amistad y pagando 100.000 monedas de plata por cada pieza. De modo que a mí particularmente sí que me compensaba. De esta manera, sí que podéis ojear en distintas ciudades a ver si el set que estáis buscando lo vende algún NPC. Que os pedirá algunos requisitos como pueden ser la amistad, pero yo creo que para vuestro bolsillo será lo mejor. Y la cuarta forma que tenéis es mediante la opción de fabricación por vosotros mismos. Mediante la opción de fabricación por casas especializadas dentro de las ciudades. En este caso os voy a enseñar taller de armaduras. Por ejemplo, aquí si buscáis un tipo de armadura, luego construiréis vosotros mismos a través de unos materiales, pero saldrá en nivel blanco. Ahora explicaré el tema de los colores. Y así pues también pasa con el resto de equipo. Armas, offhand, accesorios y bueno, las armaduras. El juego distingue tres formas de elevar el equipo, de mejorarlo. Mediante Black Stones, mediante color y mediante las gemas o cristales. Las Black Stones es la forma principal de mejorar cualquier ítem y se diferencian entre Black Stone de armadura y Black Stone de arma. En el cual no tengo ahora mismo ninguna. La forma de mejorar la armadura será con las Black Stone dedicadas a ello y las armas, tanto la de primera mano como la offhand, serán para Black Stone que pongan de arma. El resto de equipo, como pueden ser los anillos, collares y demás, se mejorarán de otra forma. Te explicaré más adelante. La forma de conseguir estas Black Stones van a ser de distintas maneras. Una de las opciones principales es la de farmear. A medida que vais leveando por el mundo, los bichos os van a soltar estas piedras. A cuanto más dificultad el bicho y si tenéis investigado el nodo en el cual estáis farmeando, os pondrá el bufo este que ya sabéis, de aquí arriba, que aumenta el ratio de caída de objetos, pues iréis consiguiendo más o menos, dependiendo de, digamos, de distintos factores. Luego la otra forma es farmearlas mediante vuestros propios medios. Podréis en la opción de refinería, tendréis la opción de, tanto en nivel 2 como en nivel 3, de farmear estas piedras a través de unos materiales. Los materiales en sí no son muy costosos de conseguir. Solamente quizá los aceites, el Oil of Fortitude y el Oil of Regeneration, están bastante caros. Están a 100k, pero eso también lo podéis farmear vosotros mismos desde la profesión de alquimia y a través también de los Black Stone Powder, que también son uno de los ingredientes que piden para farmear. La tercera opción para conseguir Black Stones de forma fácil y rápida es yendo a visitar uno de estos personajes principales que hay en cada ciudad que os dan a alquilar un tipo de sello, una especie de amuleto, ¿no? De aventurero. Que esto es lo que suele dar, es una misión diaria y os suelen dar también como recompensa Black Stones. ¿Vale? Yo creo que esto también es una forma de granjearse más material para cuando queráis subir vuestro equipo. Una vez tengáis ya vuestro equipo y vuestras Black Stones, la forma de mejorarlo mediante estas piezas es llamando al fantasma negro que os seguía durante todo el juego y darle a la opción de Mejora. En este nuevo panel lo que haréis es poner el ítem y pondréis después la Black Stone. En este caso, en el tema de las armaduras, hasta nivel más 5 podéis, por cada Black Stone, subiréis un nivel sin coste y sin probabilidad de fallo. ¿Qué pasa cuando superáis ese nivel más 5 y queréis subir el ítem a nivel más 6, más 7, más 8, hasta nivel más 15? Pues que hay una probabilidad bastante alta a medida que va avanzando hasta el nivel 15 de fallar. ¿Qué pasa si fallas? La piedra se destruye, el objeto se queda igual, no se destruye, se queda en el mismo nivel. En el caso de que el tuviésemos de más 6 a más 7 se quedaría en más 6. Y aquí, en aumento de la probabilidad de Mejora, aumentaría este número de 0 a 1. Eso significa que el juego nos da una bonificación por fallar. Es decir, perdemos la piedra, pero recibimos una bonificación. En el caso de los ítems que hayan llegado ya a la barrera del más 5, el top sin fallar, como este por ejemplo, este casco más 5 que tengo, que ya me indica que puedo fallar. Tengo la opción, el botoncito de Forzar Mejora. Esta Forzar Mejora me va a costar más Black Stones de las normales, que normalmente solo me cuesta una. Y a medida que vaya subiendo el nivel del objeto hasta nivel 15, os van a pedir más Black Stones por cada nivel. Luego también tendré un coste de la durabilidad máxima, que en este caso se va a reducir en 10 del 5 al 6. Pero esto también va a ir en aumento el coste de durabilidad a medida que nos vayamos acercando al nivel 15. Como veis, los ítems tienen abajo una barra roja de durabilidad, que basta saber por el momento, luego me extenderé un poco más, de que si llegue a 0 el objeto se vuelve inservible, con lo que significa que tendremos que repararlo. ¿Cómo repararlo? Lo explicaré más adelante. En el caso de las armas, el sistema es igual. Lo único que cambia es que en este caso, con Mejoria Longbow, lo subí hasta más 7 sin fallo. A partir de más 7, de más 7 a más 8, tendrá el coste que os comenté anteriormente. Tendrá la opción a fallar, y en el caso de que queráis forzar una mejora, 100% de mejora, sin fallo, pues os costará a medida que vayáis avanzando los niveles, cada vez más Black Stones y cada vez más durabilidad. El bonus de mejora que vais a recibir por los ítems mejorados por cada nivel, en el caso de las armaduras, va a ser más 2 Defense Power, y en el caso de las armas, hasta el nivel más 7 vais a tener más 2 Attack Power, y a partir del 7 hasta el 15, 5 Attack Power por nivel. Cuando lleguéis a nivel 15 de Mejora de Equipo, vais a tener la opción de seguir mejorando el equipo hasta creo que 5 niveles más, identificados por números romanos, 1, 2, 3, 4 y 5. La forma de mejorar esos ítems no van a ser mediante Black Stones, sino por otro ítem parecido, y ahí se va a complicar un poco más la cosa, ya que el chance de mejora, de probabilidad de mejora, va a ser bastante reducido, y luego el coste que va a tener fallar va a ser reducción de la durabilidad bastante brusca, y luego aparte del juego os restará un nivel de mejora. Es decir, si cogeis desde el nivel 18 y lo queréis mejorar al 19, por así decirlo, a nivel 4 después del 15, es otra forma de decirlo, pues bajarás y falláis del 18 al 19, bajaréis del 18 al 17 y perderéis durabilidad. En el caso de que estéis a nivel 15 y lo queréis mejorar en el nivel 16, hay que saber que no vais a bajar de nivel 15, así que el tope para bajar es el nivel 15. Ahí os quedáis. Como ejemplo voy a mejorar esta chest que tengo yo, voy a poner una Black Stone de Armor y veréis cuál es la animación. Como veis esta barra se va llenando, y en este caso es un chance 100% de probabilidad ya que no había llegado hasta el más 5. Ahora que he llegado al más 5, aquí me está pidiendo, me está diciendo el monstruo, de que puede fallar. Puedo forzar la mejora mediante dos Black Stones que dispongo de ellas, pero voy a probar suerte, voy a ver si puedo mejorarlo sin necesidad de gastar más coste. Bueno, en este caso he tenido bastante suerte, me ha mejorado, puesto que los niveles básicos, los niveles de 5, 6, de 6 a 7, suelen ser bastante probables de que me los mejore. La cosa se complica cuando llegas a nivel 9, nivel 10 y os vais acercando cada vez más a nivel 15. En este caso, si hubiera fallado, la piedra hubiera desaparecido, me hubiera quedado el nivel igual y hubiera perdido durabilidad el ítem. Como veis en mi inventario tengo algunos ítems que son de distinto color, y es porque también la segunda opción de mejorar el equipo es mediante el color. ¿Qué afecta esto al ítem? Pues que os dan unas bonificaciones extras aparte de las que puede tener el propio set. Los colores que pueden tener los equipos, los ítems, van del blanco al verde al azul y al naranja o color ocre, como lo queráis llamar. Cada color tiene sus aptitudes y su valor. El blanco digamos que sería el equipo más básico que no os da ningún tipo de bonificación. El verde ya sí que os implica la bonificación por set, por tener dos piezas de cada set o cuatro, que os dan una bonificación por cuanto más armadura del mismo set tengáis. El azul ya os da, aparte de eso, un extra, puede ser más attack power o más rápidos de movimientos o lo que sea. Y luego está la última opción que es el ultimate, que ese sí que ya es el mejor equipo que podéis conseguir, en plan de mejora del ítem. La forma de mejorar el equipo por color va a ser a través de unas piedras, que las vamos a llamar piedras de reforma, como esta. En este caso, estas piedras las podéis fabricar en una ciudad cualquiera a través de la refinería. Os voy a explicar brevemente en qué consiste. Como veis yo tengo una refinería nivel 1, nivel 2, nivel 3. A partir del nivel 2 ya tenéis... Perdón. A partir del nivel 1 ya tenéis la opción a fabricar este tipo de piedras, que se diferencian entre las de armas y las de armadura. Digamos que el grado 1 os mejorará el equipo desde el blanco al verde. Del nivel 2 os mejorará del verde al azul. Y el nivel 3, que es el más complicado de conseguir, es del nivel azul al ultimate, a la última mejora del equipo. Hay que decir que los ingredientes, los rellenes que necesitáis tanto en nivel 1 como en nivel 2, son bastante fáciles de conseguir. Es más, son bastante baratos, al menos en mi servidor, estos materiales. Pero en el caso del nivel 3, sobre todo los black crystal, es bastante complicado de conseguir porque, primero, o te lo farmeas tú, o dos en el mercado, son extremadamente caros y si encuentras porque están muy solicitados y rara vez encuentras. De modo que vais a tener mucha facilidad para subir hasta nivel azul, pero luego, sobre todo por el tema de los black crystal que os he comentado, tendréis dificultad para fabricar estas piedras de reforma de nivel 3. Bien, una vez sabéis qué materiales tenéis que conseguir, que principalmente son las piedras de reforma y el ítem base, es buscar una casa en cualquier ciudad que tenga la opción de mejorar vuestro equipo. En este caso, yo tengo el set Grunil y lo que me interesa buscar es una forja del set Grunil. En la ciudad de Heidel, yo ya sé que no lo hay, de modo que yo me tuve que desplazar hasta Antinova, que es donde está mi casa de set. Aquí está. Como veis, lo he mejorado hasta nivel 2, porque por el momento este equipo solo lo ha mejorado hasta nivel 2, y digamos que tengo Forja Grunil Defensier. En el caso de otros sets o otras armas, esto también va para todas las armas y accesorios, tendréis que buscarlo mediante alguna página especializada donde tenéis, en qué ciudad tenéis vuestra casa de mejora de ítem. En el caso de mi arco, que es un Jurya Longbow, me tuve que desplazar hasta Kepland, que es donde estaba esta casita de aquí, que me da opción a Forja Jurya Longbow. Aquí mismo también tengo Forja Jurya Amulet, Forja Jurya Blade y Forja Jurya Star. Esto significa que si, por ejemplo, usáis un bastón, tenéis que dirigiros aquí, investigar esta casa y evolucionarla para recibir los distintos niveles de armamento. Desde el nivel 1, desde la piedra de reforma 1, hasta el 2, que es el azul, hasta el 3, que es el último, y del naranja. Yo en mi caso, el Longbow, el arco Jurya, lo puse hasta nivel 3, aunque solo lo he ascendido hasta nivel 2, como ahora se indica en el inventario, y tuve que buscar la especialidad que más me llevaba. Las especialidades estas que os comentaba, es, digamos, distintas mejoras, diferenciaciones en las mejoras, cuando subís a un nivel de color, que os da el juego. Es decir, más especialización referente a vuestras armas. En el caso de las armas tenéis 3, en el caso de las armaduras tenéis otras 3, pero diferentes al de las armas. En el tema de las armas tenéis Crimson of Plane, que lo que os da es más 1 a crítico. Luego está la opción, que a ver si la tengo por aquí, es la de Destruction, que os da más 1 Attack Speed. Y luego está una variante, la tercera opción, que es una mezcla de estas dos últimas, que a ver si la encuentro por aquí, es la de Temptation, aquí. Temptation os da 1 de crítico y 1 de Speed, que es lo que os daba antes las dos anteriores, pero os baja el daño del arma. Esto significa que sí, voy en el momento a mostraros mi arco. Como veis, mi arco tiene la Attack Power de 44 a 49, a través del más 9 este de Blackstone que usado. Pero si ahora mismo tengo, me equivoqué, no me gusta mucho la opción, tengo creo que es el Crimson of Plane, no, perdón, el Destruction, que es más 1 de ataque, de rápido, o sea, rapidez de ataque, perdón. Y me hubiera gustado más crítico que tal. Bueno, en el que, o sea, me equivoqué poniendo lo que era el Destruction, pero explicaré ahora cómo cambiarlo a Grison of Plane, a lo que iba. En el caso de que queréis elegir el Temptation, lo que tendréis será el 1 de rapidez de ataque, y más 1 de crítico, pero os bajará el daño básico del arma, en este caso serían unos 5 puntos, pues sería del 44-49 al 39-45, que es lo que podría dañar mi arma, pues como de ataque, de Attack Power. Como os decía, en el caso de que os equivoquéis usando la especialidad, el juego sigue dando la opción a cambiarlo, y es de la misma forma. Al ponerlos, al tener ya la casa y los materiales, lo único que tendréis que poner son los materiales en el banco de la ciudad, y darle a Gestión de Carting. Aquí buscaréis la que queréis, en este caso el Jury Alonbow, por ejemplo, pues querría, por ejemplo, el Crimson Flame, ¿no? Necesitaría el, perdón, aquí, necesitaría el, como veis, el verde, el verde y básico, el arco básico, la piedra de reforma 2, de nivel 2, más Black Stone Powder, que esto es bastante sencillo de conseguir en la refinería de cualquier ciudad. De modo que, entonces, lo que nos daría sería un Crimson Flame. En el caso de que me equivocase, como me equivoqué yo, que cogí un Destruction y quisiera un Crimson Flame, tendría que buscar la opción dentro de este menú de, en este caso me dice de que para ser, para conseguir un Crimson Flame, me da la opción a llevarlo desde el Destruction. Con lo cual me pide el Jury Alonbow of Destruction, me pide a su vez también una piedra de reforma de nivel 2, y 7 Black Stone Powder. Lo único que se diferencia es que te pide menos Black Stone Powder, pero bueno, teniendo en cuenta que esto es lo más barato de estos materiales, la verdad es que no te da mucha facilidad para cambiar. De modo que tarde o temprano, esto lo tendré que cambiar yo sí o sí. Volviendo al Tinova, que es donde tengo la casita de la construcción del equipo, de la armadura, no del arma, no del arma, hay que saber diferenciarlo, me vuelvo otra vez a la Forja de Grunil, y en este caso es lo mismo que os he explicado en las armas, pero con distintas especialidades de mejora. En el nivel 1 que sería al verde, como veis tiene distintas mejoras para las distintas piezas, casco, chest y demás, pechera y todo eso, y a partir de nivel 2 te dará la opción de conseguir 3 especialidades aparte de subir el ítem a nivel azul. Una es la Intimidation, a ver si me sale, Intimidation que os da una resistencia mágica de más 2. La siguiente opción es el Iron Wall, que es la resistencia melee más 2, y la tercera es la de Agilidad, que os dará una resistencia al rango de más 2. La forma que tenéis de conseguir esto, las distintas especialidades es colocar, en este caso es más complicado, es más extenso lo que es el menú, porque obviamente tenéis más piezas de armadura que de arma, y tenéis que buscar en este caso, pues podríamos buscar la de casco, pues aquí tengo la de casco, le doy a Gestión de Crafting, voy a nivel 2, busco la de casco y me pide, en primera instancia, el casco básico, el verde, pero si quiero hacer, por ejemplo, digamos, una chest, por ejemplo, a ver si lo encuentro, aquí, la pechera, pues me pide también el verde, el objeto básico, y en este caso lo haría, lo haría a través de, a ver si me sale, Iron Wall, que es la de 2 de resistencia a melee, bien, en el caso de que queramos otra, pues solo tenemos que buscar en la descripción, que es desplegable, la ventanita desplegable que nos sale aquí, la descripción nos lo pone todo, y nos dice, Iron Wall, esto es Iron Wall, Iron Wall, Iron Wall también, no, esto es Agility, pues querría Agility, pues lo cambio a Agility, de la misma forma que si yo, mejoro un ítem, me equivoco y lo quiero cambiar de luego, de Agility, a por ejemplo, a Destruction, puedo hacerlo al igual que como os expliqué con las aulas, así que por el momento, la cosa quedaría así, hemos visto la mejora, el tipo de mejora 1, que es a través de las Black Stones, que lo que hace es, es la principal mejora del equipo, que es lo que más aumenta, más aumenta tus ítems, es que son mediante estos números de, más tal, más 8, más 9, hasta más 15, luego mejora 1, 2 otra vez, y demás, luego tenemos la opción de pasar de verde, a nivel azul, que lo que os hace, es daros, por ejemplo, en este caso, como veis, aparte de la bonificación del equipo, tengo, a ver si lo veo por aquí, más 2 de reducción de daño a distancia, bien, yo hubiera preferido magia, así que tendré que también cambiar esta pieza, lo hice cuando no entendía muy bien, en qué consistía todo esto, y después, la tercera opción que nos da el juego, es el tema de las gemas, las gemas o cristales, que en este juego la llaman cristales, son las, estos objetos que, suelen caer bastante a menudo, en el tema de, de parmeo, en el leveling que hacéis durante el juego, y son, como gemas, que se incrustan, en los ítems, que tenéis en vuestro equipo, para hacer, darle mejoras extras, en este caso, lo que voy a enseñaros es, la mayoría de objetos, este por ejemplo, tiene dos ranuras vacías, le puedo meter dos gemas, dos cristales, la mayoría de objetos, tienen ranuras vacías, para poner este tipo de gemas, algunos no, como pueden ser los ítems blancos, que no tienen ningún tipo de mejora, o otros ítems, que por, de por sí, la verdad es que son bastante malos, aunque sean de color verde, bueno, yo solo he visto de color verde, sin ranuras, pero quizá, ya más azul, sin ranura, o lo que sea, en fin, la forma de incrustar, esta ranura, se llama otra vez, a nuestro amigo, este, el fantasma negro, el black spirit, y a la opción de transfusión, le haréis, por ejemplo, en este caso, tengo la chest ya con dos gemas, me sale dos ranuras, tengo opción a dos ranuras, me salen aquí las dos ocupadas, obviamente, pero voy a coger el casco, que es el que no tengo, ningún, bien, el casco, me pide unas ranuras, que yo no tengo, esto hay que decirlo, porque, las gemas, no las podéis incrustar, cualquiera, en cualquier item, las gemas tienen, una ubicación predeterminada, y eso lo pone en la descripción, también del item, en este caso, por ejemplo, esta magic crystal, de precisión, que me da, más uno de puntería, solo lo puedo meter, en armas, esta de la derecha, por ejemplo, que me da, un movimiento, velocidad de movimiento, de más uno, esta solo me la puedo meter, en botas, que no lo veía, bien, pues en el caso de la bota, voy a hacer una prueba, para que lo veáis, le voy a dar a transfusión, pongo la bota, en el inventario, aquí, y le voy a poner, la gema, ¿quieres insertar magic tal? sí, lo veía así, y listo, escape, escape, y listo, ya tenéis la pieza, de vuestro, vuestro item, con la de vida ranut, ¿de acuerdo? Me he dirigido al mercado, para enseñaros, las distintas gemas, que podéis encontraros, dentro del juego, y como veis, varían de color, de menos valiosas, a más valiosas, ¿no? Las verdes, las amarillas, las azules, y las naranjas, que podrían decirse, que junto a las amarillas, suelen ser bastante, bastante valiosas, ¿no? Estos precios, varían muchísimo, y la verdad es que, hay precios, realmente, abusivos, para algunas gemas, como por ejemplo, esta que veis aquí amarilla, que es bastante especial, y cuesta, un millón y medio, pero bueno, solo saber, de que, buscando un poquito, cuáles son las gemas, que os pueden ir mejor, a cada uno, basta que busquéis, en las páginas especializadas, tipo Reddit, o tipo Duffy, y busquéis, qué tipo de gemas, para cada slot, para cada item, cuáles convendría tenerlo. La forma de conseguir estas gemas, es mediante el loteo, en los NPCs del mundo, que es que caen bastante a menudo, a través de profesión, incluso si, por ejemplo, tenéis, os han caído gemas, que no queréis, lo que podéis usar, es la profesión rápida, de actividad de producción, le dais a moler, ponéis la gema, y le dais a iniciar, de esta manera, conseguiréis materia prima, para realizar nuevos itens, nuevas gemas. A estas alturas, ya hemos visto, tres formas de mejorar el equipo, las Black Stones, las de color, y las de gemas. Pero os estaréis preguntando, de que, si este equipo, que cogéis, de muy temprano nivel, os va a servir, para futuros, para futuros encuentros, a nivel máximo. Yo os diré, que no. En principio, a ver, yo os comento, que este equipo, que tengo aquí, el Grunil, es un equipo, que dentro de lo que cabe, es el mejor para levear, pero una vez, esté a nivel máximo, cuando me encuentre con bosses, que realmente me den equipo, muy bueno, como pueden ser, en este caso, la sustitución del Juria, sería por el Liberto Longbow, que solo me da cierto boss, o cuesta muchísimo dinero, en el mercado, digamos que, lo cambiaré. De modo que, os estaréis preguntando, y todas estas piedras que he usado, estas mejoras que le he dado a este equipo, ¿realmente me va a servir de algo? Es decir, ¿para qué lo voy a mejorar, si después lo voy a tener que tirar? Bien. Primero, os va a servir, para levear mucho más sencillo, ya que algunas zonas, se os van a hacer muy complicadas, si no mejoráis este equipo. Y dos, tenéis la opción a, recuperar gran parte de estos materiales, de la siguiente forma. Podéis recuperar, tanto las gemas, como las Black Stones. Lo que no podéis recuperar del equipo, es, los materiales que habéis usado, para cambiar el color del equipo. Ese, ese color se mantendrá, aunque le quitéis las Black Stones, y las gemas. De modo que, tendréis dos opciones. Una, vender ese equipo, o bien, dárselo a un Alter. Que hay, gran parte de Alters, usan, los mismos sets, por lo cual, lo podéis reciclar de esa manera. En el caso de que no, pues en el caso, las Black Stones, en el momento, pongámonos en la situación, de que, por ejemplo, con el Yuria, yo llego a nivel máximo, con el Yuria Longbow, lo tengo a nivel 15, mejorado, lo tengo con color naranja, y con gemas, con gemas especiales, ¿no? Bien, ¿qué puedo recuperar de ese Yuria, de ese arco, en el caso de que me caiga, el Liberto, que para mí, es mejor? Bien, me acerco, a un herrero cualquiera, y me dará la opción, a Extracción. La extracción que puede hacer este hombre, es el, las de piedras de Black Stone, y las de Cristal. ¿Qué significa esto? que pondremos el ítem, aquí, le daremos a Extraer, y nos retirará, hasta 8 o 9 Black Stones, dependiendo, ahora no lo sé, 8 o 9 Black Stones, de la nada, es decir, a este ítem, nos quitará todas las Black Stones, y se quedará, el ítem, en modo, azul, pero, sin la mejora, es decir, nivel básico, de nivel 1. Con las gemas, lo mismo. Voy otra vez al hombre, le pongo a Extraer Cristal, y aquí, me va a pedir, un material especial, que aquí os lo pone, aquí abajo, necesitas Black Spirit Essence, o una Crystal Extraction Tooth, que es, la forma de quitarlo. También podéis quitarla, en el caso de que queréis cambiar, la gema de, más uno de ataque, la queréis cambiar, por una mejor, pues darle con el clic derecho, en el icono de la gema, y le podéis dar, ¿queréis quitar el cristal de la ranura? Sí, o no, lo que queráis, ¿vale? De esta forma, este ítem se destruirá, pero tendréis la opción, a poner la nueva gema, en el caso de que queráis, conservar esta gema, en el caso, la verdad, es que más uno de ataque, por 2000 de plata, la puedo tener en el mercado, no me, no me parece la pena, pero podéis tener, podéis tener la opción, necesitas Black Spirit Essence, compras eso, y os la podéis quitar, y guardarlo. Hay unos objetos, que no he explicado, hasta el momento, y que funcionan, de distinta forma, para mejorarlos, y son los, llamados, accesorios, son los pendientes, los anillos, y el collar. Esta forma, de mejorar estos ítems, como veis, ahora mismo, yo tengo el bares, dos pares de pendientes, del bares, del set bares, tenía también, dos pares de anillos, de bares, y el collar de bares. Bien, tengo todo el set de bares, de accesorios, porque es el que más me gusta, a mí. Los dos anillos, los perdí, a través de esta, a través de esta, mejoría de objetos, y os voy a explicar, ahora en qué consiste. Le dais otra vez, al espíritu negro, y aquí tendréis la opción, a mejora. Esto es lo que usábamos también, si recordáis, para usar los ítems, a través de Blackstone. Bueno, pues en el caso de los pendientes, lo que vamos a hacer, es, vamos a, voy a arriesgarme, a perderlos, para beneficio del vídeo, lo pongo, un pendiente aquí, veis que es nivel básico, ves verde, pero es nivel básico, recordad que también los accesorios, se pueden mejorar, a través de las casas, de forjas y demás, tenéis que buscar la adecuada, para este tipo de pendiente, podéis mejorarlo, a nivel azul, pero en este caso, los tengo, los tengo verdes. ¿Qué quiero hacer, si quiero mejorar, estos anillos, de nivel? Bien, pues lo que necesitaré, es un ítem, igual a él, de modo que, como tengo dos pares, pongo el otro, en el otro lado. Esto, el monstruito, me indica, de que el objeto seleccionado, será destruido, si la mejora falla, es decir, tengo una probabilidad, de que este objeto, falle, de modo que perdería, los dos ítems, no solo perdería uno, sino los dos. Voy a arriesgarme, lo voy a dar a mejorar. Bueno, en este caso, me ha ido bien la cosa, me he arriesgado, y me han dado un primario, este uno, se llama primario, en el caso de que, aumentase a otro nivel, sería dúo, como lo veis aquí, sería la siguiente nivel, de mejora, de este ítem, así como también, con los anillos, los anillos serían primarios, dúo, y demás, los collares, también funcionarían igual, simplemente poner, collar, collar igual, y listo. ¿Qué hacer, si quiero mejorar, desde el nivel 1, al nivel 2? Pues necesitaría, no necesitaría, lo que es, un pendiente, de nivel 1, sino un pendiente básico, es decir, un bares, un pendiente bares, nivel básico, de estos, que me puedo comprar, en el mercado fácilmente, de modo que, como no tengo ninguno, como prueba, como ya os he enseñado, en qué consistía, lo vamos a dejar, aquí. Como veis aquí, tengo dos pendientes, Cersus, que, bueno, hice pruebas, anteriormente a este vídeo, y me salieron dos pendientes, dos pendientes primarios. En este caso, como veis, pongo el primario aquí, y no me deja seleccionar, el otro primario, para mejorar este ítem, de modo que, el juego nos pide, que sea, nivel básico, es decir, que no sea ningún nivel mejorado, ítem básico. Otra cosa importante, que deciros, respecto a esto, de los accesorios, es de que, que me he acordado ahora también, incluso, al tema de armaduras, recordar, que no se pueden mejorar, armaduras de nivel blanco, ni armas de nivel blanco, así como también pasa, con estos pendientes. Yo os explico, por qué os digo esto. Como ya os he explicado antes, el aumento de la probabilidad de mejora, esto aumenta, en más uno, más dos, más tres, a medida que vaya fallando, mejoras. Es decir, mucha gente lo que hace, es irse al mercado, se compra muchos anillitos, de estos de nivel básico, los más baratos que encuentre, iguales, y como quieren, por ejemplo, imaginaos ahora la opción, de que tengo, de que tengo el Lombo, el Yuria, lo tengo ya, a nivel, más trece. Y me está costando, una barbaridad, tened la probabilidad, de, de mejorarlo, ¿no? Porque a medida que, ya os he explicado, a medida que vais avanzando, cuesta más. Y tampoco me quiero gastar, las catorce Black Stones, que me piden, de mejorar el item, de nivel trece, a nivel catorce, por ejemplo. Bueno, pues, ¿qué forma tengo yo, para solo gastar una Black Stone, y tener grandes probabilidades, de aumentarlo? Pues, es aumentar este número de aquí, el aumento de la probabilidad, de mejora. ¿Cómo haré esto? Fallando, mejoras, con ítems, que realmente a mí, no me importan demasiado. Como pueden ser, anillos, pendientes, collares baratos, que me pueda encontrar, o bien que me encuentre por el mundo, los guarden en mi banco, y cuando llegue el momento, de mejorar, este, el Long Bow, que es lo que yo seguramente haré, a nivel trece, nivel catorce, nivel quince, usaré primero, estos pendientes, para fallar los máximos posibles. Recordar que, si ponéis dos iguales, aumenta a primario, de primario ponéis uno básico, aumentáis a dúo, y a medida que vais avanzando, tenéis más posibilidades de fallar. De modo que, podéis aumentar fácilmente, dos, tres niveles de mejora, de probabilidad de mejora, antes de arriesgaros a perder, la Black Stone, para mejorar a vuestro, Yurion Long Bow, a nivel catorce, nivel quince, lo que digáis. Es una buena forma de hacerlo, y de asegurarse, mayor probabilidad, solo, repito, mayor probabilidad, solo os da, mayor probabilidad de mejora, de chance, para forzar una mejora, y que os dé, sí o sí, ya tenéis que gastaros, muchas Black Stones, eso ya depende de cada uno. De ahí otra cosa, muy importante, respecto a los ítems, que os va a ayudar, mucho este consejo, que os voy a dar, que es el tema de la durabilidad, como gestionarla bien. Como ya os he explicado, la durabilidad, es una barra roja, que hay abajo, y va bajando, a medida que vayáis muriendo, o vayáis fallando, las mejoras, que queréis hacer del ítem. Es decir, si vais otra vez, al Espíritu Buenegro, y le deis a, mejora de ítem, aquí en este caso, el Yurion Long Bow, si ahora yo, pusiese, aquí, una Black Stone, y fallase, aquí me aumentaría en uno, sí, pero, perdería la Black Stone, y luego aparte, también, perdería durabilidad. A medida que vais subiendo, el nivel de Black Stone, de este tipo de nivel, el nivel de durabilidad, que vais a perder, por cada nivel fallado, va a aumentar, es decir, ahora mismo perdería, si fallase, aquí como me indica, 30 puntos, 30, no, esto es por forzar mejora, perdón, perdón, perdería más o menos, igual, unos 10, 15, 20 puntos de durabilidad, si fallase, a nivel 15, si fallase, para ascender del 14 al 15, podría perder hasta 40 o 50 puntos de durabilidad, ¿qué pasa si pierdo la durabilidad? Tengo que dirigirme, a este, a un herrero cualquiera de la ciudad, y os dará la opción a reparar, con la reparar, reparar durabilidad máxima, ¿vale? Os dará dos opciones, usar un mismo equipo, en este caso, quisiera reparar el Jurya Longbow, porque lo tengo ahora mismo, a durabilidad 30, ¿vale? Lo quiero aumentar a 100, que siempre es 100, y me dará la opción a usar un mismo equipo, pero aquí me obligaría, a usar un Jurya Longbow, pero del mismo color, es decir, si tengo un Jurya Longbow verde, me pedirá solo uno verde, y ahí quedará, y ahí quedará, y se reparará 10 puntos de durabilidad, si tengo un azul, me va a pedir, un arco azul, con lo que eso cuesta, con esto os quiero decir, que tenéis que tener mucho cuidado, a la hora de, de subir los niveles de equipo, tanto de Blackstone, como de color, porque yo cometí esa equivocación, aumenté lo que es el nivel del Jurya Longbow, Longbow azul, y después, subí los niveles de Blackstone, bueno, ¿qué pasa ahora, si yo con Blackstone, que voy a fallar sí o sí, fallo con las mejoras de este arco, que la durabilidad, me va a bajar a cero, ¿cómo reparo este arco? o bien, con un arco, igual, a, a él, un arco azul, lo que tendría que comprar, un Jurya Longbow verde, y subirlo a, a dos, para ganar 10 puntitos de esto, o bien, gastarme más de un millón de plata, para tener un azul, o el juego también te da la opción, a usar esta opción, que la, quizá la más, la más viable, cuando has llegado a nivel azul, o a nivel ultimate, nivel naranja de equipo, es usar, un equipo inferior, que ya te lo está diciendo, un, un objeto, que sea inferior, verde en este caso, y, un tanto por ciento, de monedas de plata, bueno, eh, las monedas de plata, yo por el momento no lo he hecho, pero yo creo que, cuanto más nivel, más costará, y cuanto más durabilidad necesites, pues obviamente, más te gastarás, así que, ojito con esto, porque yo, la verdad es que no fui listo, no me informé antes de hacerlo, y ahora tengo, tengo eso, ese pequeño problema, sufro las consecuencias, de modo que, me voy a tener que rascar, bastante el bolsillo, porque este, este arco, como veis, lo tengo a nivel 36, creo, de durabilidad, o 35, 35, y, claro, llegar a un momento en el cual, esto tenga que repararlo, si o si, me va a costar, bastante dinero, como consejo, otra opción que tenéis, para no ir muy bajos de equipo, o no tengáis, y no tengáis el suficiente dinero, para compraros, digamos, lo vamos a llamar, el set, el set alternativo, de los personajes, como pueden ser mi caso, del set Grunil, y los accesorios, de bares, y demás, y luego, el jury a longbow, en el caso de que, estéis comenzando en el juego, y no tengáis suficiente dinero, para eso, tenéis la opción, de que si tenéis, puntos de contribución, suficientes, podéis ir a distintos, NPCs, de las ciudades, y os alquilan, objetos, que suelen ser, bastante, bastante buenos, en el caso mío, yo antes de tener, el set bares, de accesorios, me alquilé, pues, pendientes, de un NPC, de Calfeon, los anillos, me los alquilé, también, de un NPC, de Belia, y algo más, también me alquilé, por ahí, unos, unos, unos guantes, creo que también, de Alejandro Osfar, que bueno, que te cuestan, pues, entre, dependiendo del nivel, del ítem, del nivel, perdón, del valor del ítem, pueden ser dos, dos puntos de contribución, por ítem, o bien pueden ser, hasta 10, 20, o más, pero eso es un consejo, que también os doy, en el caso de que, queráis seguir avanzando, en el juego, farmeando rápido, y demás, y tener bastante poder, de ataque, y defensa, es que si no tenéis dinero, o no podéis acceder a eso, pues, pues, uséis esos objetos, de alquilé, y como último consejo, para el tema del equipo, es de que, primero, cuando estéis con una clase, y empecéis con una clase nueva, os informéis, de que, set es el mejor para él, en mi caso, es el Brunil, e incluso lo podría, mezclar con el, con el Helve, el Helve, y el Brunil, serían buenos para mí, segundo, que os informéis, informéis un poco también, de cuáles son las estadísticas, que tenéis que, que llevar, para cuando, no os pase como a mí, de que cuando os tendáis, de nivel verde, azul, sepáis que coges, ciclípicos, y velocidad de ataque, y demás, y luego, que en cuanto podáis, eso sí, eh, os cojáis equipo, bueno, no vayáis con los blancos, o no os tiréis mucho, con ese equipo, porque, a partir de nivel 15, nivel 18, algunas zonas, os van a costar, más de lo debido, con un equipo, mediocre, y vais a necesitar, eh, Attack Power, tened en cuenta, que este es un juego, de, de mucho grindeo, y vais a necesitar, mucho poder, tanto de Defense Power, como, como Attack Power, sin menospreciar, lo que venís siendo las gemas, y todo, así que, en cuanto podáis, lo primero que tenéis que hacer, en este juego, es, mejorar el equipo, lo máximo posible, siempre que podáis, todo lo que podáis, mejorarlo, porque eso, os va a ayudar, a grindear, mucho más rápido, os va a ahorrar, muchas horas de juego, muchas horas de grindeo, y, yo os digo, por experiencia, en otros personajes, sobre todo, también con esta, que, me puse con el equipo, hace, hace pocos días, es que he notado, una barbaridad, una diferencia, abismal, de grindear, de parnear, con este equipo, y con el que llevaba, ahora mismo, los niveles, me están yendo, bastante rápidos, gracias a que, me tomé la decisión, de gastar plata, de gastar tal, y de, buscarme la vida, me busqué, pues tanto, lo que os he dicho, me busqué la vida, para alquilar, equipo, para subir equipo, y, para las Blackstone, y demás, o sea que, como consejo, principal en este juego, mejorar el equipo, para grindear, para ir más rápido, y nada más por el momento, espero que os haya gustado el vídeo, ha sido un poquito extenso, pero el tema, la verdad es que, lo necesitaba, recordar que, a todos los que, me estéis siguiendo, en estos vídeos tutoriales, daros las gracias, por el apoyo, he vuelto a coger, Blackstone, con bastante fuerza, con bastantes ganas, y quiero hacer la serie, estoy muy ilusionado, con la serie, esta que voy a hacer nueva, de subir el PJ, del 1 al nivel máximo, y voy a intentar, pues daros, toda la información posible, es más, será más gameplay, que otra cosa, y será, pues eso, más gameplay, mezclado con tutorial guía, porque a través de, de otro PJ, que vaya a subir, pues veréis, cuáles son mis mecánicas, de juego, que a ver, yo no controlo mucho, en este juego, pero, pero al menos ya, de informarme, y de, de la experiencia, que llevo, con estos alters, que estoy subiendo, pues de dónde, debo grindear, dónde debo mejorar, qué ítems, tengo que mejorar, y bueno, sobre todo, para ayudaros a ahorraros, ahorraros tiempo, ahorraros, dinero, y demás, cosas que, que por otra, de otra forma, no sabríais, ¿no? Así que, lo más importante, comentar lo que tengáis, lo que tengáis que comentar, me gustaría, que si alguien, vea algo que haya, que corregir del vídeo, o incluso, si considera, que hay alguna forma, mejor, de hacer, de hacer algo, que haya, se haya descrito, dentro del vídeo, lo comentase, porque eso, puede servir, para el resto de personas, que están viendo este vídeo, y, como último, simplemente, si le queréis, dar like al vídeo, si os sirvió de ayuda, si os gustó, eso me sirve a mí, para saber, qué series son las, que más seguimiento tienen, como en este caso, son los vídeos, de tutoriales, de Black Desert, que tienen bastante, buena acogida, y eso, me incentiva, pues a seguir con esto, así que, like sobre todo, suscribirse, si queréis estar, más al tanto, de otros vídeos, y nada más, por mi parte, voy a seguir, dándole duro a este personaje, para empezar, con el nuevo, así que, intentar ser felices, una semana más, y nos vemos, en el siguiente vídeo, chao, chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina